Don Juan Pastén, querido Juan, ¿cómo estás? Placer saludarlo, ¿no? Estas cosas son las que... Y eso, que tenemos teleférico. Menos mal. Porque si no, esto sería un caos. No, no, olvídate, olvídate. Volveríamos a épocas antiguas, ¿no? Una romería de gente bajando a pie o bajando en bicicleta. Hay gente que tiene que viajar. Por ejemplo. Que no tiene dinero, que ya se quedó acá y que tiene que ir a su casa y no puede salir. ¿Y cuál es el problema, pues? El problema es que no les arreglan las escuelas, pues, ¿no? Escuelas sin baños, todo, entonces la gente se enoja. Se molesta, pide que les atiendan, no les atienden. Y tú sabes, pues, como dice el tango cambalache, pues, ¿no? El que no llora, no mama, ¿no? Es la única manera, ¿no? Parece. Pero, ¿por qué no se preocupan un poco de los chicos, no? Exacto. ¿En qué se gasta el presupuesto de la alcaldía? Había que empezar a preguntar. Por ejemplo. ¿Cuáles son las obras? Porque yo el 16 de julio, no sé, ¿qué vio usted? La verbena, pues, dos verbenas. Ah, sí, eso sí, chuparon todo el día. Dos verbenas. Me parece fantástico. A mí también me gusta divertirme. Pero, ¿cuáles fueron las obras, no? La verdad es la prioridad de la educación, ¿no? Seguro. Porque alguien hizo las escuelas, pero alguien las tiene que mantener. Ese es el gran inconveniente que tenemos, ¿no? Lamentablemente. Y no solo eso. Hay una feria de cosas más que el señor alcalde no se preocupa, ¿no? Seguro. Pero es campeón para sacar fotos, ¿no? Está bien. Yo no sé cómo fue a recibir a Bolívar después de la gira europea. Ahí me lo imaginé yo también que iba a estar. Porque se anota en todas. Está bueno. Te gusta muy mala para darte. Dígame. O no sé si será muy buena. Bueno, se adelantó el Mundial. Sí, se adelantó. Va a jugar el primer... En vez que parta 20, va a partir... Ah, que parta 21, va a partir 20. Un día antes. Un día antes. Va a jugar Ecuador con Qatar. Y después va todo normal. Hasta el 2 de diciembre dura el Mundial. Como le digo, a mí mucho no me interesa porque no estamos nosotros. Te sigo creyendo. Pero es verdad. ¿Aquí quiénes son los que ganan plata? Los que tienen los detentores de los derechos de la Copa del Mundo. Hay dos empresas, dos canales de televisión, que tienen el derecho, y se lo han vendido, al canal nacional. Vaya a saber en cuánto. Para unos partidos, pero no la totalidad del campeonato. No la totalidad de los campeonatos. Pero además, los van a obligar a que los cables que no tienen derecho, la televisión pública, va a tener que emitir otro tipo de programación. O sea, televisión boliviana. Yo, por ejemplo, soy afiliado a Intel. No voy a ver el Mundial por televisión boliviana. Es más, no lo voy a ver por ningún lado. Así está en la grilla de Intel el canal 7. Claro, lo tienen que borrar. Entonces, tienen que preparar programación. Yo creo que no debe ser así. ¿No le parece? O sea, si el canal 7 compra para todos, todo significa los otros canales que no han comprado derechos. Pero ahí aparece Tigo, que ha comprado. Es un tema. Es un negocio, los hombres. Es un negocio. Mucha plata. Es más, el tema de la radio, por ejemplo, ya compró, que dentro del paquete, el canal estatal. ¿Radio? Radio. Antes la radio te la regalaban. Porque la compraba el canal y te la daba a los periodistas. Ya. A cuenta de que, qué sé yo, pasé publicidad. Que era una muy buena forma de hacer el campeonato del mundo. Yo nunca participé en esto porque no me agrada. O sea, por ejemplo, si tú quisieras hacer la transmisión con el equipo deportivo, ¿no podrías por la radio? No puedo. Tengo que pagar. Así veas por internet o veas por... Sí, por lo que sea. No puedes relatar el partido. No puedo. Antes esto era un negocio de unas pocas personas. Pero después empezó a comprar el gobierno. Aquí tengo un amigo que trabaja aquí, que compró y le cedió a los de la radio. Creo que fue la mejor forma y se pudo transmitir. O sea, ceder quiere decir, les regaló. A cuenta. O sea, yo te doy... Pásame publicidad o alguna cosa. Claro, claro. Pero no un monto estratosférico, por ejemplo. No. ¿Tú tienes idea de cuánto cuesta ahorita, por ejemplo, si tú quisieras transmitir por radio, por ejemplo? Ni idea. ¿Cuánto tendrías que pagar? No tengo idea. No averiguaste. Pero yo creo que por lo menos 40 mil te van a cobrar. Dólares. Sí. ¿De dónde vas a sacar la plata de eso? Si la Copa América te cobran 10 mil. Claro. Hasta 15 mil. Claro. Es imposible. Claro. Y ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién te solucionaba los problemas? Era la pauta del gobierno. O sea, puedes pagar 15 mil para la Copa América porque el gobierno te da publicidad. Entonces tú puedes, qué sé yo, cubrir costos. Pero ahora, en el paquete que le han vendido al canal estatal, está la radio. Entonces el canal estatal no necesita poner publicidad en otras radios, si ellos ya tienen. Entonces, ahí está el lío. Claro. Y se va a concentrar la audiencia, obviamente, porque la gente que quiera escucharlo por radio va a tener solo esa radio. No, es que lo van a vender además a otras radios. Pero es que los otros que van a participar del negocio, de repente no tienen pauta del gobierno. Por ejemplo, yo no tengo pauta del gobierno en la radio. Hace tres años. Claro. No, no. ¿Desde cuándo que está el presidente? Noviembre del 20. Un año. Van a ser dos ahora. Hace dos años que no tengo publicidad de la radio. No tengo publicidad porque no me dan publicidad a mí. El gobierno no me da. Porque estoy en la lista de los enemigos. ¿Y qué hiciste para hacer declaraciones? Yo no he hecho nada. ¿Qué voy a hacer? Nada. Lo que pasa es que de repente no le caigo bien a alguien ahí. Nada más. Y no hay. Y si no es por esa vía, no hay. Empresa privada, microempresa, mediana empresa. Hay empresa privada, ¿cierto? Pero que no alcanzas a cubrir los costos para ese evento. De acuerdo. Después te podés malizar. Fútbol nacional, etcétera. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Mientras no cobren eso también. Porque algún rato a alguien se le ocurrió decir, che, y si cobramos para que transmitan, ¿te acuerdas? Que hubo un intento. Pero no, aquí yo creo que la tiene clara que no se puede cobrar. Porque no hay capacidad económica. Está claro. Esto alcanza para que coma. De acuerdo. Entonces, pero nada más. Pero bueno. Varias razones por las cuales a Pastén el Mundiano lo calienta, definitivamente. Pues no me calienta. Por ejemplo, la Copa América yo transmití porque me la regalaron. Claro. Ya. Entonces, por eso la transmití. Porque además, además de pagar el costo, le tienes que pagar el costo a la radio. ¿Por qué? Porque es la programación. Te comes dos partidos por día, dos o tres. O la radio te mete toda la pauta de ellos en tu programa. Entonces, la gente dice, crees que vos te estás haciendo millonario, ¿no? Claro. Y depende de la radio también. Claro. ¿No? Hay radios que no le dan pauta. Claro. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Y tienes tu equipo. Tienes que tener el técnico, el compañero que relata, que comenta. No, y hay que tener un equipo de seis personas, siete personas. No, no se puede hacer. No cierran los números. No cierran los números. Entonces, mejor que, como que, como que no me importa. Muy bien. Excelente. Buenísimo. ¿Qué novedades, Juan? Bueno, este sí que es un capo. Junior Sánchez estuvo de vacaciones en Strong's seis meses. Le ganó ahora una demanda. Vacaciones pagadas, hay que decir. Vacaciones pagadas. Y Yanes insistió a inicio de temporada de traerlo. A mí me preguntaron qué te parece. A mí no me parece. ¿Dónde lo vas a poner? Porque Strong's tenía un medio campo espectacular. Estaba Barbosa, ¿te acuerdas? Sí. Estaba Guayar. 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 Estaba Guayar. Estaba Castro. No me acuerdo cuál otro más que estaba. ¿Ah? Ramiro Vaca. Ramiro Vaca. Entonces, vos tenías cuatro o cinco volantes. Tenías un muy buen equipo. Entonces, traerlo a este pasador no vale la pena. O sea, dentro de la mediocridad, este le pone un poco de ganas y ya está. Uy, la selección. Y un par de veces lo llamaron. Nunca debutó en la selección. Entonces, se le ocurre traer. ¿Por qué? Porque Blumin se queda sin plata. Casi se va al descenso Blumin. Ya. Esos tres, seis, cinco es la empresa que lo maneja. Esos tienen negocios muy cercanos. Es la que lo maneja Ramiro Vaca, que lo ha manejado Chumacero. Es el mismo. ¿Eh? Ya. Que tiene una llegada fantástica. O sea, este le trae, qué sé yo, un kilo de frejol y se lo compran. Y le puede traer un kilo de, qué sé yo, de alimento balanceado y también se lo compran. Bien. Alguna movida tienen por allí. Entonces, viene este jugador. ¿Por qué? Porque Blumin no tenía dinero. Entonces, los jugadores se declararon libres. O sea, estos próceres de la patria, este señor y otros más, dejaron abandonado a Blumin, que casi se va a segunda división. Y ahora volvieron a Blumin de nuevo. Vuelve el hijo pródigo y va a casa. O sea, yo, si yo soy bluminista, a este cuero no lo saludo más. ¿O no? Sí. Cuando más lo necesitaba, se escaparon todos. Pero creo que es capitán ahora del equipo. Lo vi el otro día. Esto está por eso. Nadie entiende. Lo que pasa es que Vincha ganó un partido y reacciona de alguna manera o de otra. Y se olvida de todo a veces. De todo, no. O sea, yo por eso hay... Él debió haberse quedado en Blumin. Porque igual cobra la plata. Por medio de un juicio cobra. O sea, el jugadorista no deja de cobrar. Y él al Tigre le sacó un poco de plata, ¿no? No, cómo no. Vino con sueldo. La última demanda son... Veintipoco mil. Treinta mil dólares. Treinta mil. Treinta. Más los sueldos que cobró, casi cincuenta mil dólares por seis meses. De trabajo. Jugó noventa y nueve minutos en diestrones. O sea, un partido. Imagínese. Un partido en seis meses. En seis meses. Y se llevó cincuenta mil dólares. Casi cincuenta mil dólares. Casi diez mil al mes. Imagínese usted. Buen negocio. Es buen negocio, ¿no? Ahora el Tigre debe pagar ciento diez mil dólares al uruguayo Merasi. Que a ese sí que ni lo conocemos, ¿no? Nunca lo vimos. Pero se firmó un contrato. Un precontrato con él para que venga aquí al país. Ahí está. ¿Cuál es Merasi? El ilegal firmó su amigo. Ah, perdón. Esas son dentro de las cosas que hizo. Ese es un daño económico a la institución. Y nadie dice absolutamente nada, ¿no? ¿Nadie dice nada o están viendo de decir algo y hacer algo? No, ¿qué van a hacer? Esto es un alcahueterío. El que está allí lo tiene que alcahuetear al otro, ¿no? Porque el que venga lo va a alcahuetear al actual. Pero es lógico. Es normal. A ver, alguien va a salir... Se está contratando una empresa para que haga una auditoría. Sí. Entonces, ¿sabes cuándo la van a contratar? Hasta eso por ahí es tron que sale campeón. Y se olvidan todos. Claro. Todos felices. Además, ¿a quién le interesa una auditoría? Pero, ¿para qué, hombre? ¿No? Ahora hay que pagar sueldo. No sé. Ahí está. Parte del contrato del jugador. ¿Cómo le vas a afirmar un... Primero, no entiendo. O sea, un tipo, en cualquier parte del mundo, ahí está secretario y el presidente. Ahí está Palma, que es el policía, que después se dio la vuelta, ya, y firmando el contrato. Leonardo Sebastián Melasi Pinel. Claro. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted le va a hacer un contrato a un tipo que ni siquiera lo conoce? O sea, yo le digo, venga, no hay problema. Pero primero tengo que hacer la revisión de las cañuelas, ¿no? Para empezar. De repente el tipo tiene presión alta y no puede jugar aquí. O de repente cualquier cosa. Es lo mismo cuando usted compra un avión. El avión tiene que tener las características para que baje aquí. Pero ese es un tema. El otro tema es porque uno puede estar muy sano, pero no agarrar una, digamos, jugando al fútbol. ¿No? O sea, pasar a la revisión médica, como diría en Argentina, la revisación, ¿no es cierto? Sí. Y después ve, pues, si sabe patear la pelota, ¿no? Esa es otra cosa. Que tampoco se hizo. Tampoco se hizo. Dice, ¿cómo va a ser eso si ni siquiera vinieron por acá? Es como cuando vas al puerto y te compras un fardo de ropa, ¿no? Vale 100 dólares ese fardo. Y vos te llevas el fardo. Lo que te tocó. ¿Qué habrá ahí adentro? Vaya uno a saber. ¿Te acuerdas el caso de Estafusa? Hace mucho. Estafaso, perdón. Claro. Estafusa en el bola. ¿Ustedes lo descubrieron? Claro, en el diario. Yo tengo el recorte. Lo voy a tres mañana. Resulta que ese futbolista vino y dijo que era Estafusa. El que jugaba en Boca. El que jugaba en Boca. Se lo tengo presente. Pero por lo menos buscaste una foto. ¿Tú estabas en el diario ese tipo? Lo sacaron ustedes. Lo tengo. No, me acuerdo. Está en el diario de última hora. No, el diario. El diario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estafusa. Este no es. Claro. En Estafusa. Pusieron unas fotos del gráfico. Imagínense. Además, el tipo tenía un problema en los ojos. Era un fraude completo. Pero así lo hacían antes. Pero ya, todavía antes no había tanto de cómo darse cuenta, percatarse si el futbolista era o no era. Pero hoy en día no. No te pueden tumbar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho tantas cosas para a veces beneficiar a algún equipo boliviano. Yo el otro día contaba en la radio. ¿Te acuerdas de Ramallo? William. Sí. Por supuesto. Se fue a jugar a Oriente. Ajá. Y en Oriente, ese fue el primero que inventó. Aquí el otro, el fulero de Reynoso, dice que hay pequeños espacios en el aire que la pelota cambia de rumbo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso fue el hombre. Los científicos de la NASA. Claro. ¿Sabes qué dijo Ramallo? Que la cancha, o sea, eso de la cancha, que la cancha está mal, eso no es de ahora, viene de tiempos inmemoriales. Salió a decir Ramallo, en el 9 de Oriente. Desde que hay cojos, ¿no? Que le echan la culpa al empedrado. Al empedrado. Entonces salió a decir él que él no podía hacer goles porque la pelota le boteaba raro. Bueno, entonces en Oriente había un problema de plata. Entonces Sergio Echazú, que era muy amigo mío, me dice, Cuancho, ¿qué hacemos con este? Me dice, ¿cómo que hacemos? Vendelo. Bolívar lo quería. Sí, pero Bolívar quiere dar 50 lucas, 40 lucas. ¿Qué hacemos? Y digamos que lo estamos vendiendo. Yo la hago, la anota, la mando, no tengo problema. Ya. Una polera necesitábamos. El chino del frente, porque él tenía negocio de las cañotas, servía el pollo como una polera del Yokohama. Porque tú puedes comer un pollo ahí, ¿viste? Porque el frente era su negocio. Yo le digo, mira la polera. Yo le digo, mira la polera. ¿El chino de tu amigo? Sí. Háblale. Le hablamos al chino y el chino nos prestó la polera. La lavaron la polera, la manchada. Y esa polera se la puso Ramallo. Ramallo, el Yokohama. Mandamos la nota. Javier Oltuño, que tipo tiene, tenía muy buenos ojos, sabía mucho de fútbol, mi gran amigo. Un capo. Un capo. Pero se lo podía, se lo tumbaba. ¿Cuánto se lo extraña? Se lo podía tumbar porque reaccionaba rápido, ¿entendés? Entonces quería dar 40. Salió la nota de Yokohama. ¿400? No. Se lo vendió en 90.000. Ah, bien. Bueno, igual. Y guárdame lo que yo voy mañana con la plata, le digo. Al otro día vino y Ramallo vino para Bolívar. Bien. Pues si no, eran 40.000. Que en ese tiempo, 40.000. Era un montón de plata. Te alcanzaba a comprarte un departamento de tres dormitorios, ¿no? Sí. Entonces, esto del verso, después hicimos otra con, ¿te acuerdas? El muñeco de Gotardi, el flaco. Jefferson. Jefferson. Que se iba al Sporting Cristal. Murió, ¿no? Se murió, estaba enfermo. Hijo del gran... De Gotardi, sí. Que también jugó en Oriente, por supuesto. Sí, señor. Cómo no, un extraordinario. Matagoleiro le puse yo a decir. Matagoleiro. La gente decía, ¿por qué matagoleiro? Y yo, matagoleiro, está. Y resulta que pensaban que era porque mataba a los alqueros. No, porque los mataba, pero a pelotazos, pero no les podía hacer los goles. Por eso era matagoleiro. Tremendo. Y después, bueno, quedó otro con esta chapa por allí. ¿Y qué pasó con Gotardi? Gotardi también. Lo quería Bolívar. Ya. Pero no quería pagar. Entonces, de repente, apareció Gotardi con una polera de Sporting Cristal. Y con un peruano que hablaba a nombre de Sporting Cristal. ¿Qué cosa, chico? Y se lo vendió. Claro. Pero, oye, por eso que esto vende humo de ahora, cree que la saben todas. Mirá lo que vamos a hacer. Hace 20 años que la hacíamos, 20, 25 años. Está todo inventado aquí. Lo único que cambia son los matices. Claro. Además, en una época en la que no había redes sociales, no había internet. Ahora entras y googleas a alguien y te sale toda la historia. No tiene ningún problema. Ahí está justamente. Mirá la foto de Jefferson. No, ese es Ramallo. No. No, Ramallo. Jefferson es un chocazo grandote. Tienes razón. Ramallo. Así era Ramallo. Y estaba con el Camba Molina. El Camba Molina. Es un fenómeno. Ese era un fenómeno. ¿Vos sabés qué es? River lo quiso. Ese es el equipo que perdió 2-1 con River. Qué lindo equipo. Le hizo un golazo. Le hizo este agomiso en la cancha de River. ¿Y te acordás del empate 0-0? Claro. Con Boca. Lo recuerdo. De la izquierda arriba, saca el sellito de Avianela un segundo. Es de Gutiérrez, ¿no? Que jugó en San José. Sí, que ahora anda por allí. Un zaguero central, ¿no? Un zaguero central. Anda de técnico. ¿Y el Morocho? ¿Quién es el Morocho? A él no lo recuerdo. ¿Quién es el Morocho? Ah. Es el brasileño. Yo no me acuerdo de eso. Pero yo le eché el... Pinedo es el que está al lado del Morocho. Sí, Pinedo. Pinedo y, bueno, está Darío, ¿no? Sergio Rivero. El otro es Darío Rojas. Exactamente. Y Taqueo, ¿no? Es el que está ahí. Sí, por la izquierda está Taqueo. Que está más levantadito, digamos. No está tan agachado. Ahí está. Ahí está. Hay algunos que no... Ese es Pinedo, está claro. Y ahí se le puse el tordo. ¿A cuál? Ahí es el moreno. Yo le eché de chapa el tordo brasileño. ¿Ah, sí? Igualito el tordo. He caminado igual. Mira, las patas flacas... Y el que sabemos, ¿ya? Y el que sabemos, gordo. Y ahí está Darío. Abajo está Taqueo. Ahí está Pepe Lucho Medrano. Un fenómeno. Después terminó en Real Santa Cruz. Aquí le hizo un gol a Strong. Perdón, sí que lo llevó a Real, a los Leones, a la Copa Sudamericana. Correcto. Modesto Molina. Modesto, el campo Molina. Modesto, el campo Molina. Tremendo gol. Hizo un golazo a comiso. La gente preguntaba en Argentina. Y este es un fenómeno. Pero mira, qué golazo. Pero nos faltan, pues, los metiches. Periodistas. ¿Qué pasó? No, cómo, si debe estar enfermo este que hizo ese gol. Ahí me preguntaron qué tal. No, es bueno. Es re bueno, le dije. Pero claro, sí, los argentinos viven tumbando a nosotros. Lo mandan cada paquete. ¿Por qué no podíamos venderle alguna? Por eso yo a los de Orwell, yo los admiraba. Porque se lo vendieron, ¿te acordás? El grandote para la... ¿Cómo se llamaba? Se lo vendieron a River, ¿te acordás? Fue uno que jugaba en Orwell Ready. ¿Panichelli? Panichelli. Germán Panichelli. Sí, se lo tumbaron a River, ¿te acuerdas? Me acuerdo. 150 mil dólares. No jugó nunca el tipo. River. Aquí la discursión. ¿Qué más? Pero vamos al tema... Ya me comí el tiempo. El fracaso de los torneos Copa Bolivia y Supercopa. Hay inicio de torneo, cuatro torneos. La federación se quedó esta temporada sin sus dos torneos que iban a ser inéditos. Después que el primero suspendió la Copa Bolivia, el año se reduce a los certámenes de apertura y clausura de la división profesional. Claro, es lógico. Consecuencia lógica, pues, ¿no? Porque esta Supercopa era la final entre el ganador de la Liga y el de la Copa Bolivia. Sí, señor. Al no haber Copa Bolivia, ya está, se cayó. La federación boliviana dejó sin efecto la realización de la Supercopa, como ya había ocurrido con la Copa Bolivia. La Supercopa estaba programada, en lo que tú dices, entre el ganador de cuatro equipos, los campeones de la apertura y clausura, el vencedor de la Copa Bolivia y el mejor ubicado en la tabla acumulada del año. Sin embargo, el descarte de la Copa Bolivia, debido a que los clubes de las asociaciones que tenían que enfrentarse con la división profesional, no cumplieron los requisitos. Hay un tema con los premios. Había un millón de dólares que dijo Comebol, que lo iban a repartir, lo van a tener que repartir con el ganador del primer torneo y el del segundo. O sea, Bolívar tiene 500 mil dólares. Cuando salen estos, porque había uno, el bailador, la chapa que le pusimos, porque baila, el caporal, baila caporal. Entonces, se le ocurrió hacer esto. Revisamos, el año tiene 52 semanas, no tiene 150 semanas. Entonces, ustedes ya dijeron, esto no va a funcionar. Enemigos nosotros de ellos. Porque dijimos, no puede funcionar, porque no se puede hacer. O sea, hagamos, se hizo una Copa Bolivia, pero nadie sabía ni cómo se iba a jugar. Ahora, ármenla este año para que la juguemos el próximo, ¿no le parece? Bueno, y se utilizó el recurso más cercano, decir que los equipos no tenían la documentación completa. Pero yo pregunto, si hay equipos de la división profesional que no tienen la documentación completa. Esa fue la excusa para cerrar el campeonato. Ahora, la Simón Bolívar ya comenzó. Hasta ahora no hay transmisión de fútbol de la Copa Simón Bolívar. No transmite la empresa encargada de hacerlo, porque cada partido le cuesta 12 mil dólares. Entonces, mientras más se haga el loco y no transmita, pues mejor está. ¿Quién es el señor? Es el caporal. Ese fue el que armó el campeonato. Ese era el director de competiciones. Ajá. ¿De nombre? ¿Cómo se llamaba esto? Lo que pasa es que pasan... Adrián Monge. Adrián Monge. Esto pasan por el fútbol, se van, pues yo nunca más me recuerdo, ¿no? Y este, de ahí lo rajaron de la federación y se fue a la Asociación de Fútbol de la Paz. Sigue ahí mismo. Este fue el genio que lo diseñó. O sea, si esto es fácil, entra a internet, copiate cómo juegan en Perú, cómo juegan en Chile, se acabó. No vas a inventar la pólvora, ¿no? Pero lógico. Pero acomodalo a nuestro fútbol, ¿no? Ese es el inconveniente. Ese fue un fracaso. Ya está. Mira, el preparador físico de Orway se queja de la altura de la Paz. Escuchá y míralo. Te quiero mostrar. Si trabajas aquí, hacete loco, ¿no? O si te sientes mal, te duele la cabeza, cambia de pueblo o no. Cierto. Fácil. Cuando me voten de este canal y me tengan que ir para mi casa, a Santa Cruz, y voy a tener problemas de la altura yo. ¿Cómo voy a decir que me votaron? Claro, no, pues obvio. No, ¿de dónde? Me siento mal, no puedo subir mucho. Y resulta que durante 25 años fui y volví todos los fines de semana. Este, míralo. Ese es más gordo que usted, más gordo que yo. ¿Quién es el señor? Este es el preparador físico chileno. Estas son declaraciones que hizo el gordo al diario AS de Chile. A ver si las acompañamos y las mostramos, por favor. Pues siempre es bueno leerlas, porque si no, dicen que uno se las inventa. Es lo mismo cuando una vez que le hicieron una nota al técnico que ahora está en Real Potosí, que es cuando estaba en Olway. El pez guardiola de la altura, decía. Mirá vos. ¡Qué flor de chapa! Ponelo, ¿puedes el artículo? La nota, a ver, a ver si sale la nota. Sí, impresa. A ver si llega algún rato. Algún rato. Se está haciendo famoso el hombre. Sí, mirá vos. Yo, la verdad, no tenía idea de la existencia de este ciudadano, no sabía. No lo conoce nadie. No, nadie, nadie. La verdad que no. Ahí está. Dice, el chileno trabaja en Bolivia y espera llegar a la selección. Ajá. Por el otro lado izquierda. Acá la vida es más viable, dice. El preparador físico nacional integra el staff de una recordada figura del fútbol antipránico. Es bueno, ¿cómo marcha la vida? Y se le costó, al principio, vivir a esa altitud. Dijo, como que aquí fuera un crimen. Ya. Estaba viviendo en Santa Cruz en el primer semestre y ahora me tocó venir a La Paz. Me adapto rápido, pero igual cuesta. Me costó un poco más que en Cochabamba y que en Sucre, que son alturas inferiores. Acá cuesta más los dolores de cabeza, las secreciones nasales. A veces se te seca la nariz. Es complicado el tema, pero ya estoy acostumbrado. Lo mismo cuando subíamos al alto, hicimos una pre-temporada un poco más abajo en La Paz, en un complejo deportivo que está hasta el 1.300. Pero cuando me tocaba subir al alto 4.100, sentía un poquito el malestar. Este, por si acaso, es el preparador físico. Físico. Es el preparador físico de Cristóbal Rivas. Cristóbal Rivas se llama, por si acaso. Este es otro. O sea, le hace mal la altura. Y es el preparador físico, el gordito este. Pero ha pasado por Colo-Colo, Iquique, Unión Española, no sé qué otros. Papel aguanta todo. Sí, ¿no? A ver, discúlpame. ¿Cuánto crees que gana un preparador físico en Colo-Colo? ¿Qué será? ¿Unos 15.000 dólares? Cierto. Y si no, gana más. ¿Cuánto crees que gana aquí? No, aquí el técnico puede ganar 25. Y el técnico le puede dar dos lucas. De la plata de él le da. Entonces, sí, vos sos un fenómeno. A no ser que tengas problemas para trabajar allá, ¿no? Le debe hacer mal la bajura allá en Chile. Por eso se vino a los huesos. No, debe ser alérgico a los mariscos este. Claro, por eso dejó Colo-Colo. Y si vino aquí a comer pura carne. Después se va a dar, ¿cómo se llama la enfermedad que te da? ¿Que se te hincha el dedo? Reumatismo. No, no, reumatismo es otra cosa. Artritis. Gota. Gota, por comer mucho. Claro, es verdad. Capaz que le dé. Mirá. Ahí está. Está el gordito. Una pinturita. Ya te digo. Una pinturita. Tiene más cuadril. Ya te digo que una holanda argentina. Sí. En fin, ya está. En fin, ya está. Eso era nomás para comentarte algunas cosas. Bien, de nuestra polla. Creo que andamos bien. Sí. Ya hemos acertado dos. No sé, no sé. Nosotros creo que no tan bien. Nosotros habíamos dicho, Víster Oriente Petrolero. Sí. Víster Oriente Petrolero. Nosotros dijimos que ganaba Oriente. Ustedes dijeron que ganaba Víster Oriente Petrolero. No, no. Los dos dijimos local. No. Sí, acá está. Acá está, Pastén. Ah, no. Aquí comenzó mal la cosa. No, 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 no. No, yo no. Aquí ustedes manipulan la cosa. No, jamás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Además, con el dolor de cabeza que me da trabajar en esta altura. Mirá si voy a tener tiempo para... Sí, yo tengo secreción nasal. Claro, si te das cuenta, o sea, olvídate. En fin, ya, ok. ¿Y el otro? El otro era Tomayapo Independiente. Tomayapo Independiente, ustedes dijeron local, y nosotros también. Ya la acomodaste, ya no, o sea, no vas a perder nunca. Estamos bien. Oye, ¿hay fútbol? Sí, tenemos partido esta noche en La Paz, 2015. 2015. Bolívar-Guavirá. Bolívar-Guavirá, que dijiste todo propósito. Y a las 3 de la tarde hay otro partido. Correcto. Dijiste Bolívar-Guavirá. Ustedes dijeron visita. Sí. Que gana Guavirá. Anotado, por favor. Cuidado, mañana me cuentes que sí, nosotros dijimos que va a ganar Bolívar. No, pero hay otro partido, tú lo dijiste bien, Palmasol-Blooming. Sí. Ustedes dicen que Blooming, nosotros pusimos empate. Y tenemos otro más. Real Santa Cruz Strongs, a las 3 de la tarde. Sí. ¿Transmites? Sí. ¿Sí? ¿Por la radio? Por la radio. Buenísimo. Había ya la radio. Había ya la radio. Nos enganchamos a las 2 de la tarde. Bueno, nos enganchamos con el programa, termina a 2 y media y después vamos por el otro lado. Perfecto. ¿Y vas a transmitir Real Santa Cruz Strongs y luego Bolívar-Guavirá? Sí, Bolívar-Guavirá a las 8 de la noche. O sea, doble función tienes hoy. Hoy, sí. Un matinee y una noche sería, ¿no? Faltó la Bermud. Tanda no, la Bermud. ¿No vas la Bermud con Palmasol-Blooming? Ese no lo transmiten. No. No, por supuesto. Y es que no tiene mucho, la gente no es nuestro público. Correcto. Y Bolívar-Guavirá, perdón, dijiste, visitante, nosotros local. Mañana nos estaremos viendo acá para ver qué pasó. ¿Cómo acertamos? Mañana ya es jueves. ¿Cómo pasó la semana, no? Impresionante. 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 Juan querido, gracias. Y a ver si te traigo algún otro chisme por allí. Por favor, son los más interesantes. Voy a ver de traerte el recorte del diario. De Estafusa. De Estafaso. Estafaso. Increíble ese tiempo, ¿no? Solo en Bolivia una cosa así, ¿no? No, no, no. ¿O habrá pirateadas de ese tipo? No, no, cómo no. Hubo un futbolista, hubo un futbolista. Ah, ya está la nota, me voy, chao. Sí, dale, mañana te veo, gracias. Mil perdones. No, no, no se preocupe. Por la correteada.